A las personas que estáis aquí asistiendo hoy a esta reunión, ha habido, como lo diréis, ha habido un poco despedimos, en primer lugar, disculpas por el retraso con el que empezamos la actividad, pero ha habido bastantes problemas de tráfico de la gente que tiene que desplazar, de hecho todavía tenemos perdidos a bastantes de los que van a participar durante hoy, que se van a ir incorporando a lo largo de la mañana. Vamos a abrir estas jornadas, son unas jornadas técnicas, fundamentalmente un poco para las organizaciones y las personas que están implicadas más directamente con los temas migratorios en el Ayuntamiento de Collado Villalba. Sin más, voy a presentar en primer lugar a Rafael Legido, que sustituyó a Valencia Lavarrete, que en este momento le han puesto una reunión no esperada con la alcaldía de Madrid y justo se lo han notificado ayer y no puede acompañarnos. Bueno, espero bien a Rafael Legido, que es otra persona también en representación del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, porque evidentemente los que me han llegado me han llegado y están los que están. Lo que sí es cierto es que el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología lleva ya varios años haciendo una serie de actuaciones en relación con la comunicación, con progenitores migrantes y con temas diferentes colectivos de origen de diferentes nacionalidades. Es cierto que esto lleva un tiempo y poco a poco se va agrandando la actuación de nuestro colectivo. Y hay una cosa muy importante que también se cifra en que la propia Comunidad de Madrid, así como algunos ayuntamientos, nos han apoyado en esta labor de acercamiento y de integración con los migrantes que vienen de otros países, constituyendo una nueva base demográfica en nuestro país. Esta nueva base demográfica es cada día mucho más importante, puesto que, desgraciadamente o afortunadamente, según se vea el punto de vista, los españoles tenemos pocos hijos. Y este aporte poblacional que nos está viniendo a otros lugares nos está permitiendo mantener, de otro modo, la población española. Pero también eso crea unos problemas reales de integración y de comunicación que muchas veces nos están teniendo demasiado. Por eso el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología está apostando por este hacer para conseguir que toda esta gente, estos nuevos españoles, que muchos de ellos ya están nacionalizados, que ya cuentan como españoles, aunque hayan nacido en otras partes del mundo, se integren y formen con la sociedad antigua de origen español una base importante que permita que toda esta gente no nos encuentre en una forma excluida. Por eso el trabajo con los padres y con la sociedad escolar que estamos haciendo, tanto con la ayuda de la Comunidad de la Comunidad de Madrid y también con la ayuda de algunos ayuntamientos, como Poyado y Alba, a los cuales les damos gracias encarecidas, porque creo que es una labor que cada vez se va a necesitar mucho más. Lo que no se entiende es que todo este colectivo de gente que viene de otras partes no se haga nada para conseguir esa integración y esa relación entre españoles, búlgaros, rumanos, latinoamericanos, marroquíes, etc. O sea, es muy importante que eso se dé, puesto que si no, esto va a ser un mosaico con bastantes problemas, si no, si no actuamos de forma decidida y concreta en esta situación. Bueno, pues las jornadas estas no dejan de reflejar toda esa problemática y para ello tenemos aquí toda una batería de charlas e incluso de grupos de trabajo entre los que vamos a desarrollar en el día de hoy y espero tener la colaboración de todos vosotros y nada más. Y dar las gracias por vuestra presidencia. Muchas gracias. Perdóname, 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 yo quisiera simplemente solicitar a la mesa que dirige esta conferencia que considera un minuto de silencio tras la tragedia de la amputa donde han fallecido más de 220 miligrantes y refugiados quienes pretendían abandonar el hambre, la miseria y la guerra que sufrían en sus países. Nada más. Muy bien, acertada la propuesta. Muy bien, acertada la propuesta. Muy bien, acertada la propuesta. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Los responsables del ministro y religio de sociólogos y politólogos, asociaciones de inmigrantes y de apoyo a inmigrantes, representantes religiosos de la Iglesia Ortodosa, queridos amigos y amigas, lo que quiero es sumarme a este homenaje que hemos hecho. Recuerdo y de indignación por estas víctimas tan numerosas que todavía no sabemos, porque no sabemos la cifra exacta de las personas que han fallecido, en las aguas de Lampedusa. O sea, el mundo está indignado, el Papa habló de vergüenza, y yo creo que realmente no podemos permanecer impasibles ante una tragedia de estas dimensiones. Hay muertos de primera, muertos de segunda, víctimas de primera, víctimas de segunda, y estos son de tercera y de cuarta división. Cuántas personas mueren en las aguas del Mediterráneo, pretendiendo llegar hasta nuestra Europa. También en el Estrecho hay un botón incesante de personas que pierden su vida en ese intento de llegar hacia nuestras costas. Por eso hay que unar todos los esfuerzos, y cuando sucedan tragedias de estas, nos viene una indignación sentimental, pero que tiene que convertirse en algo operativo, y es que se pongan todos los medios para que esto no suceda. Y bueno, pues al lado de la tragedia que acompaña a la inmigración, al lado de la inmigración hay también mucha vida, mucha ilusión. A veces se habla de la inmigración, un poco de un problema, los problemas de la inmigración, y cuando la inmigración sale en los medios de comunicación, suele ser porque ha habido un lío en el barrio de Lavapiés, porque una serie de jóvenes inmigrantes han estado en un altercado, porque una mujer extranjero ha sido víctima de violencia de género, porque estos u otros inmigrantes han sido explotados en un taller clandestino de chinos, y siempre se suele hablar de la inmigración como de un problema, y cuando sale en los medios la inmigración suele ser como problema. Aquí vamos a hablar de la inmigración en estas jornadas que nos convocan, y de las que quiero felicitar a los organizadores, por esta interesante iniciativa de ponernos a hablar sobre la inmigración y sobre la convivencia como algo que no es un problema, como algo que es muy positivo, muy positivo para nuestra sociedad, para nuestro país y para el municipio de Collado Villalba. Collado Villalba es un municipio que desde sus responsables políticos, pues desde la sociedad civil se ha tomado muy en serio el tema de la integración, Collado Villalba tiene un altísimo porcentaje de población extranjera, Mariela a lo mejor os da datos más concretos, y bueno, pues es un 22% los que actualmente son extranjeros, que tienen solo la nacionalidad extranjera, pero si ahí sumamos a los que han adquirido la nacionalidad española y tienen la doble nacionalidad, pues seguro que no salen más de un 25% de personas que viven aquí y que no han nacido en España. Uno de cada cuatro ciudadanos de Collado Villalba, pues vienen de aquí y es un porcentaje muy elevado. En la Comunidad de Madrid aquí os cargo que tenemos una media de un 16%, aquí se llega al 25%. Y eso, ¿qué es? Pues algo maravilloso. Collado Villalba es un municipio más bonito desde que llegaron los inmigrantes. Es un municipio multicultural, donde hay gente de muchos países, fundamentalmente marroquíes, rumanos, búlgaros y luego de muchas nacionalidades iberoamericanas. Bueno, pues es un municipio más hermoso, donde se escuchan otras músicas que no se escuchaban antes, donde se coman otras comidas que no se comían antes, donde se hablan otros idiomas que no se hablaban antes y donde hay mucha gente joven, hijos de inmigrantes. La inmigración es presente de Collado Villalba, pero también es futuro. Fijaos que en la Comunidad de Madrid, entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 24% son extranjeros. En Madrid, ¿eh? Entre 16 y 30 años. El 24% son extranjeros. En Collado Villalba son más todavía. El 44% tiene menos de 30 años. Estamos hablando de futuro. Y por eso yo creo que estas jornadas tienen mucho sentido. Las personas inmigradas, juvenal, tú lo sabes, que viniste hace muchos años y que tienes más de 25 años, quiero decir. Bueno, pues las personas mayores que habéis venido aquí por vuestra voluntad, nadie os ha traído, habéis venido vosotros por las circunstancias de vuestro país, buscando oportunidades. Vinisteis voluntariamente los vuestros hijos, pues vinieron porque los trajisteis vosotros. Y muchos otros han nacido aquí. Nuestra preocupación fundamental va encaminada a pensar en los hijos de los inmigrantes. En lo que llaman las segundas generaciones, que a mí no me gusta mucho el término, pero los hijos de inmigrantes. Yo creo que hay que pensar mucho en eso. Y Collado Villalba, desde sus responsables políticos y la Comunidad de Madrid, tenemos que pensar muy mucho en esos jóvenes. Jóvenes que están sufriendo de alguna manera con mayor gravedad la lacra del desempleo. El desempleo juvenil es muy grave. Por eso tenemos que poner todas las fuerzas y la carne en el asador para afrontar la integración de los hijos de los inmigrantes. En estas jornadas podéis hablar de estos temas y de otros. Pero yo lo que quisiera es que hiciésemos un homenaje positivo a la inmigración. La verdad que insisto en esto que decía al principio. La inmigración es algo tremendamente positivo para nuestro país. El balance que hacemos de la inmigración en estos últimos 15 años, cuando se ha producido la llegada de más de 5 millones de personas a nuestro país, el balance es positivo. La mayor parte de los inmigrantes se quieren seguir quedando aquí. Se habla mucho del retorno y es verdad que hay personas que están retornando, fundamentalmente de origen iberoamericano, menos rumanos y búlgados y marroquíes. Pero la mayor parte de la gente se quiere quedar. Porque tienen aquí a sus hijos. Y cuando tienes a tu hijo aquí, a tu hijo no lo mueves, a tu hija no la mueves. Porque está aquí, su vida está hecha aquí. Y hay que pensar en una sociedad que sea integrada. Tenemos que estar integrados. No queremos guetos. No queremos gente que no conozca el idioma español. A veces pasan años y años y te encuentras a personas, no pasa mucho con los rumanos y búlgaros que aprenden con una velocidad extraordinaria el castellano. Pero hay personas de otras nacionalidades, fundamentalmente me estoy refiriendo a chinos, a marroquíes, que pasan años y años y no aprenden el idioma. Más mujeres marroquíes que hombres marroquíes. El conocimiento del idioma es algo básico para la integración. Y no queremos sociedades segmentadas ni guetos. No queremos guetos. Es verdad que en algunos barrios de Collada y de Collada y Villalba hay mayor presencia de extranjeros. Pero no son guetos. Y tenemos que trabajar por hacer puentes entre todos. Que los extranjeros no se diviertan solo con los extranjeros y jueguen a fútbol solo entre ellos. Que existan ligas de fútbol mixtas. Que nos divirtamos juntos. Que el día de Ecuador, el día de Rumanía, el día de Bulgaria, lo celebremos igual que el día de la hispanidad. Y que el día de Santiago también lo celebren los extranjeros. Que participemos. Porque la integración está hecha de tener un trabajo. Una persona cuando tiene trabajo se integra mejor. Lógicamente. Cuando no tienes trabajo tienes más dificultades para integrarte. Pero ¿se puede estar desempleado y estar integrado? La respuesta es sí. ¿Y cuándo estamos integrados? Cuando compartimos sentido de pertenencia. Una cosa es estar en Collado Villalba viviendo. Y otra cosa es sentirse de aquí. Y yo creo que la gente de fuera tiene que sentirse de aquí. Y ese es un esfuerzo. Que tenemos que hacer los que estamos aquí. Lógicamente. Pero que tienen que hacer también los que vienen de fuera. Desde la Comunidad de Madrid hemos visto con muy buenos ojos lo que desde el Ayuntamiento hace su alcalde Agustín, Mariola, el concejal de Inmunización. En colaboración con las asociaciones. Y hemos querido hacer una pequeña inversión este año. En el que todo se está cerrando. Y hemos pensado que en Collado Villalba tiene que haber un CEPI. Y una entidad con una larga experiencia. Tenemos aquí a su presidencia, querido amigo Pablo Izquierdo. A la directora del CEPI. Una entidad con larga experiencia. CIPI. A ganar un concurso para gestionar un CEPI aquí. Que es un centro de participación e integración. Existen varios centros en toda la comunidad. En Collado no lo teníamos. Y queremos que este centro sea un lugar de encuentro. Un lugar de participación. Donde vayan españoles. Donde vayan extranjeros. Y donde disfrutemos de la fiesta de la convivencia. Porque esto de la inmigración es algo extraordinariamente positivo. Insisto. Lo ha dicho el representante del Colegio de Sociólogos. Pues tenemos una sociedad envejecida. España envejece a pasos agigantados. Yo les digo muchas veces a personas mayores. Que si quieren cobrar pensión. Acepta la inmigración. Ahora que se está cuestionando todo nuestro sistema de pensiones. Vamos a hacer una sociedad tremendamente envejecida. Y con una natalidad muy baja. No cabe duda. Que la inmigración. Aunque no resuelve el problema demográfico. Contribuye de manera extraordinaria. Al rejuvenecimiento de nuestra sociedad. Por eso. Quiero hablar de la inmigración en positivo. Me sale del corazón. Y me sale de la cabeza. Porque creo que. Y quien es racista. Y están surgiendo movimientos xenófobos y racistas. Gracias a Dios. Y ninguno ha aceptado fuertemente en Collado de Villalba. Pero si se ven actitudes de recelo hacia la inmigración. Quien rechaza la inmigración. No entiende las oportunidades que supone la inmigración para nuestro país. Para nuestro municipio. Para nuestra comunidad. Es verdad que tenemos que apostar por una integración seria. No queremos. De verdad. No queremos que los inmigrantes vivan en guetos. No queremos que los inmigrantes se encierren en sí mismos. No queremos que tengan más derechos que los demás. Apostamos por igualdad de derechos y de obligaciones. Las dos cosas. Sin discriminaciones. Ni una. Pero tampoco queremos ventajas para los inmigrantes. Cuando a veces a los inmigrantes se les protege. Como si fuesen inferiores. Como si fuesen discapacitados. Como si fuesen menores de edad. Se les protege con discriminaciones positivas. Eso la sociedad acogida lo ve muy mal. Y no queremos ventajas para los inmigrantes. Pero tampoco queremos discriminación. En estos días en Grecia. Se detenían los líderes de Amanecer Dorado. Que es un partido xenófobo. Racista. Que tenía gran poder. En ese país. En España no ha coagulado ningún movimiento xenófobo. Y racista. Pero sí existen actitudes de xenofobia que van aumentando. Tenemos que luchar contra eso. Y los primeros que tienen que luchar por eso es los inmigrantes. Por respetar nuestras normas. Por respetar nuestra sociedad. Por respetar nuestra convivencia. Y también el esfuerzo que tenemos que hacer los que somos de aquí. Los que hemos nacido aquí. Tenemos que esforzarnos con todo nuestro vigor. Para que la integración sea posible. Las sociedades presionadas. Integradas son las que avanzan. Las sociedades segmentadas. Las sociedades divididas en segmentos sociales que no se encuentran. No progresan. Por eso, bueno, pues. Gracias por invitarme de nuevo, Ramón. A estas jornadas. Gracias por la iniciativa que habéis tenido. Y ojalá la reflexión que surja aquí. Yo creo que desde las diferencias. Somos diferentes. Y bueno, pues. Aquí hay personas representantes de otros partidos políticos. Que no han presentado representantes de UPyD. No sé si habrá gente de otras fuerzas políticas. Ojalá. Este tema de la inmigración. No sea objeto de encuentro. De enfrentamiento político. No se puede hacer de la inmigración. Un arma arrojadiza. De carácter político contra el adversario. Ojalá las jornadas de ahí sirvan para encontrarnos. Desde la diferencia. Y para programar. Esa nueva ciudad. Esa ciudad que nos venga. Y con ya no lo llamo. A que sea una ciudad multicultural. Que ya lo es. Y lo será más. Y ojalá sea siempre una ciudad cohesionada e integrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Les prometimos a Mayela, el presidente del aviado, para decir unas palabras y la corra bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo quiero empezar nuevamente agradeciendo la presencia a todos los que se asistieron a esta primera formada técnica de alimentación. Pablo Gómez Tavira, de Estorgenal de Inigración. La Cáceres, de Ramón y de Marcos. Representantes del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid. Compañeros concejales del equipo de gobierno. Concejala, portavoz de Cierda Unida. Portavoz de UPyD. Presentes en la sala. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, a los representantes de todas las instituciones e entidades que trabajáis con la inmigración en Collado Villalba. Que trabajamos conjuntamente con la inmigración en Collado Villalba. Tenemos, por empezar por casa, a la directora de servicios sociales de Collado Villalba. Viva Sole, de Candelita, otra entidad que trabaja íntegramente y interamente relacionada, sobre todo, con población marroquí de Collado Villalba. Presidente y directora del CEPI de Collado Villalba. Pope, de la iglesia de Boxa. La representante de la plataforma de Anándose Búrgaros. De María, la vi antes, está también por ahí, representante de Bulgaria. Juvenal de la Asociación Princesa Gualviejo. Ana María Delgado, que acaba de entrar. Y todos los que os vayáis incorporando, cada uno representa una parcelita de estos nuevos villardinos. Como bien ha dicho todo el mundo, y yo repito, pues uno no elige donde nace, pero sí donde vive. También se elige libremente donde uno va a vivir, donde va a tener su familia y donde va a desarrollar su trabajo profesional o sus lazos de amor, de amistad y de familia. Porque al final uno es, como dicen los gallegos, de donde pase y no de donde nace. Habéis contribuido, todos los que habéis nacido en otros países, a dar una imagen nueva a nuestro municipio. Y nuestro municipio, que quiere ser capital de la sierra, lo quiere ser también contando con vuestra ayuda. Y contando con todo el paisaje nuevo que aportáis a Collado Villalba. Desde el municipio, desde el equipo de gobierno, siempre me habéis oído decir que tenemos una forma un poco peculiar de ver la inmigración. Todos, es verdad que entre nosotros, también el tema de inmigración, solemos estar muy de acuerdo con todos los equipos de negocio que lo hemos tenido y el equipo de gobierno. Queremos integrar, no segregar, pues la puerta de entrada al municipio es la de, para cualquier otro villarquino, con unas salidades específicas que tenéis los que habéis nacido en otros países y que las viene determinada por vuestro país de origen, leyes de extranjería, cosas muy concretas, cada vez menos. Y también es verdad que nuestra forma de trabajar, pues en todos los ámbitos, en todas las esferas, en todas las áreas del ayuntamiento, viene determinada muy mucho por lo que vosotros nos digáis, qué os interesa, a qué aspiráis, qué problemas tenéis, qué es lo que más frecuentemente os presenta trabas para el desarrollo de vuestra vida normal en vuestro pueblo, en nuestro pueblo Collado Villalba, para así constituir una ciudad cosmopolita como esta ahora. Eso son estas formadas, por eso vimos el interés en desarrollar unas formadas técnicas en la inmigración, porque cada uno de vosotros que vais a ir ahora pasando, pues vais a explicar un poco cuál es el proyecto que visteis, qué era el adecuado para el buen desarrollo de la vida de vuestro grupo, de vuestra entidad o de vuestro país de origen. Cada uno tenéis una problemática diferente. Romanos y búlgaros manejan peor el idioma, obviamente, que Iberoamérica, que habla español. Marruecos tiene una problemática un poquito más secular que la pueda tener otra etnia, otro país de origen. En conclusión, desde las administraciones públicas, tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento de Collado Villalba, lo que queremos es facilitar la labor, la vida y la integración para que en el futuro no tenga que existir concejalías de inmigración, que sería la idea, o sea, si la integración es plena, esto sí que lo decimos cuando hablamos de violencia en género. Ojalá no tenga que existir todo esto, porque significará que hemos conseguido nuestro objetivo 100%. Entre tanto, lucharemos todos juntos, como se lo hace por ello. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a Collado Villalba. Y quedan inauguradas las primeras formas técnicas sobre inmigración en Collado Villalba. Gracias. Gracias.